El Seguro Integral de Salud La oportunidad debe estar con el jefe institucional del CIS, el doctor Pedro Grillo Roja, que ha tenido la amabilidad de darnos unos minutos este 3 de julio. Pedro, muy buenas tardes, gracias por tu visita. Buenas tardes, Alessandro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar un poco acerca del Seguro Integral de Salud. Cuéntanos un poco, Pedro, sobre lo que se está anunciando, que tiene que ver, que está todo esto también en el marco de cambios que están habiendo en el sector salud y que tienen que ver con el lanzamiento de... la idea es incorporar más gente al CIS, ¿no? Y está esto relacionado a las personas que utilizan el RUS. ¿De qué se trata exactamente esto que se está lanzando, por favor? Bien, en el marco de la reforma de la salud que está emprendiendo el gobierno del Perú a través del Ministerio de Salud, ¿no? Estamos tratando de cambiar la definición del público o la población objetiva del Seguro Integral de Salud, ¿no? Como ya en diferentes oportunidades lo ha indicado nuestra señora ministra, la idea es que la población objetivo del CIS debería ya de transitar de la definición de pobreza absoluta a una definición de poblaciones vulnerables, ¿no? Y también trasladarnos a otros grupos que, no siendo pobres, no se encuentran en condiciones de pagar otras pólizas de seguros y tampoco estarían en condiciones de asumir gastos catastróficos en salud, porque estos gastos los podrían volver nuevamente a la pobreza. Ahora, una pregunta como para que el público más o menos se dé una idea. ¿Cuántos peruanos son afiliados al CIS en este momento? Actualmente, 12 millones de peruanos están asegurados al CIS. O sea, más de un tercio de la persona. 12 millones. 12 millones, sí. Y estos peruanos, y esa es la otra pregunta interesante, hay 12 millones de asegurados al CIS. Y estos peruanos, ¿de qué los protege el CIS? Esa es una pregunta interesante. Bueno, el seguro integral de salud les brinda protección financiera contra la ocurrencia de un grupo de enfermedades. Principalmente, el plan que cubre a estas personas está conformado por el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que es un grupo de más o menos 1.100 enfermedades, que cubren el 65% de la carga de enfermedad de la población peruana, y que están, además de que están estipuladas como diagnósticos, están garantizadas en lo que es garantías de oportunidad, de calidad y de financiamiento. Ahora, dentro de ese 65% de lo que se conoce como carga de enfermedad, en ese plan esencial, no necesariamente están las cuestiones más complicadas y más costosas, ¿es así? Así es, o sea, tenemos aparte del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que es el PEAS, hay un plan complementario. Ese plan complementario es un listado de diagnósticos que actualmente el seguro integral de salud está cubriendo en los casos en los cuales se requiere. Y dichas enfermedades incluyen, valga la redundancia, incluso enfermedades cardiovasculares y que requieran, por ejemplo, cirugías de cambio de válvulas o prótesis vasculares, o también tratamiento de enfermedades de alto costo como son el cáncer, dentro del marco del Plan Esperanza actualmente, a través del FISAL, insuficiencia renal crónico terminal, a través de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del cáncer y el Plan Esperanza, todavía son creo que 10 tipos, o 6 u 8 tipos. Actualmente, en el listado de enfermedades de alto costo que está financiando FISAL, están incluidas 7 tipos de cáncer y la insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Estos 7 tipos de cáncer agrupan más del 75% de los casos de cáncer del Perú. Ya, pero hay un grupo de cánceres que sí no están cubiertos por el CISAL. No están en el FISAL, pero sí son cubiertos a través del Plan Complementario de Cobertura Extraordinaria, ¿no? Que está sujeto a una disponibilidad presupuestal. Ya, entonces, ahí ya entraría un asunto de que si hay otro cáncer, la persona solicita y tendría que ver si se puede o no. Exacto. Exacto. Entonces, y en relación a la seguridad social, a la salud, ¿no? En la salud, los asegurados tienen una cobertura, digamos, de casi todo. Y en el CIS, ¿a qué nivel llegamos? Si el de salud es 100%, el CIS, ¿cómo se ubica? Nosotros no podríamos definirlo de esa manera, ¿no, Alexandro? Lo que sí te digo es que nosotros tenemos un plan que es el PEGAS, que es el básico, y que el Estado lo está garantizando financieramente y con oportunidad y por calidad. Y tenemos un plan complementario que el Seguro Integral lo está brindando de acuerdo a disponibilidad presupuestal. Y tenemos lo que es el listado de enfermedades de alto costo, que sí está garantizada su atención, en la cual hay siete tipos diferentes de cáncer y la insuficiencia de la crónica terminal. Pero además, te quiero decir que el tema del financiamiento de las enfermedades está desarrollándose de una manera muy positiva. Este año el presupuesto del Seguro Integral de Salud se ha duplicado prácticamente. ¿Cuántos mil millones? Sí, se está acercando a los mil millones y estamos proyectando llegar a más de mil quinientos a mil setecientos millones hacia el año 2014. Con lo cual, la capacidad financiera del Seguro Integral de Salud se va a reforzar bastante. Aunque todavía la brecha para darle la atención en general a los 12 millones todavía es un camino a seguir. Tenemos una brecha, obviamente la brecha no solamente es financiera, como también están en los documentos que son parte de los documentos que se han presentado para el tema de la reforma. Existe una brecha de infraestructura, una brecha de equipamiento, una brecha de recursos humanos, que por el momento no permite que el Estado pueda cubrir totalmente a la población, pero para eso es que se está desarrollando la reforma. Ya, ahora, todo el dinero que sale para el fondo del CIS, estos mil millones, es el aporte del tesoro público, básicamente, viene por impuestos. Es financiamiento a través de impuestos. Ya. Y este asunto del RUSS, ¿cómo entra ahí? ¿Cambia algún esquema? ¿Cuál es la novedad en estos pequeños empresarios? La novedad acá es que estamos empezando a dirigirnos a población no pobre, ¿no? Pero que por ser no pobre, justamente no estaba incluida dentro de la visión o el concepto de programas dirigidos a pobres, ¿no? Que así se ha visto al CIS, digamos. Bueno, que así se lo ha estado viendo durante varios años, pero ese concepto ya debe ir cambiando, ¿no? Porque el Estado peruano debe no solamente preocuparse de los pobres, sino de aquellos que no son pobres, ¿no? Finalmente tú y yo también somos ciudadanos peruanos. Y muchos de ellos, muchos no pobres, pueden, debido a un problema de salud, caer en la pobreza, ¿no? Porque no van a tener los medios para poder responder ante la presencia de una enfermedad catastrófica, por ejemplo. Entonces, y existen peruanos, o sea, la mayor parte de los peruanos hacemos algún tipo de trabajo. No todos somos formales, pero igual aportamos de alguna manera al desarrollo del Perú con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, una forma de hacer de que aquellos peruanos que en estos momentos son independientes y se encuentran tributando en estos momentos al régimen único simplificado y que no tienen bajo su mando dependientes, o sea, no tienen a trabajadores bajo su mando, puedan recibir del Estado un servicio de salud, es el NRUS, ¿no? ¿Cuántos son estos? Bueno, actualmente se está pensando que aproximadamente unos, entre 300.000 a 400.000 personas van a poder ingresar en esta primera fase del NRUS, ¿no? Pero la idea es ir cubriendo a la mayor parte de personas que actualmente se encuentran en la informalidad y que solamente con el hecho de ingresar a tributar a través del NRUS van a tener el derecho de tener un seguro de salud. La señora, por ejemplo, que vende cosméticos y no tributa, el señor que tiene su bodeguita, el sastre, la costurera... Pero primero van a tener que hacer su trámite en su NAT. En su NAT. Una vez que ha empezado a tributar al RUS, automáticamente el Estado, después de ciertas condiciones previas, le va a brindar el seguro integral de salud. Con todo lo que está aquí, que son planes complementarios y enfermedades de alto costo. Es muy importante recalcar que se está incluyendo enfermedades de alto costo, ¿no? Completo, el tratamiento completo. Sí, el tratamiento completo. El Estado ha previsto esta situación, incluso hay un fondo de contingencia para ese tema específicamente, para el tema de alto costo, dirigido específicamente al NRUS. Vamos a hacer el corte y regresamos en la segunda parte de esta entrevista con el doctor Pedro Grillo, jefe institucional del CIS, para preguntarle algunos otros aspectos en relación a la cobertura de la salud, del acceso a salud en nuestro país. Volvemos a un instante. Gracias.